¿Qué onda amigos de YouTube? Otra vez más aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a probar algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, el día de hoy vamos a probar qué tenemos en la Nintendo eShop de Wii U. ¿Sigue funcionando? ¿No? ¿Sí? Pues ahora lo veremos. Esto es algo que se me ocurrió de repente, dije, a ver... Siempre probamos juegos, siempre probamos si el online de juegos funciona, pero ahora dije, ¿y qué onda con la Nintendo eShop? Pues bueno, de primera tenemos Nintendo eShop. Funciona, no se puede buscar cosas, excepto obviamente los juegos que han sido retirados, que sí hay juegos que han sido retirados. Pero bueno, de entrada tenemos el último juego que salió en Wii U de Nintendo, que es Replay of the Wild, algo de Splatoon, Nintendo Selex, Mario Kart 8, novedades. ¿Novedades? ¿Hay novedades? En Wii U. O sea, novedades relevantes. Pues... Viendo un pequeño vistazo a las novedades, pues la verdad... Podría asegurar que el 100% de estos juegos son indies, de hecho son indies, recontra indies. A ver, solo por curiosidad, a ver, no estoy seguro, creo que muestra la fecha de lanzamiento. Lanzamiento 28 de enero de 2021, entonces sí, sí son novedades, ¿no? Sí son o novedades. Oh, por Dios, yo no creía que se iban lanzando cosas aquí en Wii U. Pero bueno, ahí lo tienen. Si son amantes de juegos indies y quieren probar algo nuevo, un aire fresco con juegos indies, pues Wii U al parecer aún sigue vivo en ese mercado. Yo, la verdad, no pensé. A ver, lo típico, juegos de Mario, Pokémon... Miren, solo por curiosidad. Sé que el Super Mario Maker ya no está disponible para descargar. Bueno, aquí nos vamos a mostrar todos los juegos de Mario. A ver, vamos a buscar. ¿Cómo se busca aquí? Para darles un ejemplo de un juego retirado de la eShop, ¿no? Que es el Super Mario Maker. El Super Maker. Mario Maker. Mario... Sí, sí, sí. Ustedes no están viendo nada con el Gamepad que estoy buscando. Ahí está. Super Mario Maker para Nintendo 3DS. Sí, el de Nintendo 3DS aún sigue disponible. Esa es una realidad. Qué triste realidad, ¿no? La Nintendo 3DS ha salido mucho más antes que la Wii U. Y sigue vigente. Claro, es más popular y todo lo demás, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Influye mucho que la 3DS sí ha vendido y la Wii U no. Y esto se va a ver, ¿no? Progresivamente en Wii U. Porque poco a poco los servicios online van a ir cerrando. A ver, ¿qué tenemos aquí en versiones de prueba? Ok, ok. Ofertas. Ofertas. Esa tampoco me la esperaba. Hay ofertas en Wii U. Ok. Perfecto. Bueno. Lo tenemos ahí, lo estamos viendo. No nos vamos a fijar todas las secciones de Nintendo Wii Show. Estoy viendo las que más nos podrían interesar. Porque, a ver, es un hecho que los juegos de Nintendo van a estar. Ese es un hecho. No, a ver. Tengo otra duda. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en juegos de Mario. Los más vendidos. ¿Cuáles son los más vendidos? O sea, hay algún juego que sea, entre comillas, actual. Los más vendidos. Bueno. Brain Age. Creo que muchos saben por qué ese juego es el más vendido en Wii U. Y va a ser el más vendido hasta que cierran los servidores. ¿No? ¿No tienen una idea? Bueno, se los resumo. Esta cosa de acá. Este juego de acá. Sirve para ponerle homebrew. O sea, para cargarle juegos piratas, homebrew, etc. No me sorprende. Pero después de eso, todos son de Nintendo. Que son juegos que, bueno. Nostálgicos. Oye, no sabía que tenía tanto catálogo de consola virtual esta consola. Realmente, tener una Wii U. Así, por mero comentario mío. Tener una Wii U. Es como tener toda la historia de Nintendo en una consola. Básicamente. Eso era Wii. Y Wii U nada más es una Wii 2.0. ¿No? Con juegos de Wii. Digo de Wii U. Pero sí. Aquí tienes todo. Desde NES hasta Wii U. Hasta Nintendo DS tienes. Miren. Aquí una prueba. Vamos a ver el contenido descargable de Super Smash Bros. Si está disponible. Y lo más probable es que sí esté disponible. Aunque está tardando un poco. Y si no estoy mal. Yo compré algo de este contenido descargable. Tal vez ni me aparezca. Ahí está. Paquete de todos los combatientes adquirido. Pues sí. Sí. Están disponibles todos los paquetes. A mí no me deja. Porque yo ya lo tengo descargado. La típica frase youtuber de los tutoriales. Yo no lo descargo. Porque ya lo descargué. A ver. ¿Qué más? Estamos viendo juegos de Nintendo. Hemos visto que sí tiene. Contenido online. Digo online. Contenido descargable. En ASIO. Veamos algo de Minecraft. Que no es Nintendo. Que es de Microsoft. O bueno. En su momento de Mojang. Bueno. Seguro diciendo de Mojang. Pero pertenece a Microsoft. A ver. La musiquita. La musiquita no está mal. A ver. ¿Qué tenemos aquí de Minecraft? Ok. Hay bastantes packs. Yo la verdad nunca le vi el objetivo de estos packs de Minecraft. Pero ahí están. Para los que quieran. Hay 59 artículos disponibles. Eso decía. Y no sé. A ver. ¿Qué otro juego que tenga contenido? DLC. ¿Qué se me ocurre? Injustice. Injustice. Un juego de peleas. Injustice. Vamos a buscarlo. Injustice. A ver. Vamos a ver. ¿Qué onda? Injustice. God Among Us. Pues bueno. Si está para descargar. Para comprarlo. Como pueden ver. Yo si lo tengo. Es más. Hicimos un video. Si se podía jugar online. ¿O no? A los que dicen que yo. Todos mis juegos son piratas. No. No son piratas. Están comprados. Y aquí aparecen. A ver. Sí. Igualmente. Tiene. Contenido descargable. Tanto skins. Como. Supongo que personajes igual. Skins. Hay muchos skins. Scorpion. Miren. Yo lo tengo. Uf. Oye. Era bien carito este. Este DLC. 5 dólares. Por un personaje. Bueno. Realmente. Los personajes de. De Smash Bros. No están tan caros. No tanto. Pero bueno chicos. A ver. ¿Qué más? No se me ocurre. ¿Qué otro juego más? A ver. ¿Algún juego que. Por ahí. Ya sé. Ya sé. Se me ocurrió. No se me ocurrió. No es un juego. Aquí están las aplicaciones. Y ahí dice que tenemos. Distintas aplicaciones. Vamos a ver. Cuáles siguen disponibles. Ok. Tenemos. Crunchyroll. Y YouTube. Ok. Ya no tenemos Netflix. Y que yo recuerdo. Había Netflix. En. En Wii U. No. No hay Netflix. Habría que. Habría que. Revisar todo el catálogo. ¿No? Pero nos tardaríamos un montón. Lo que sí les puedo asegurar. Que por mucho tiempo. Y hasta que cierran los servidores. Van a estar disponibles. Los juegos de. De Nintendo. Junto a sus expansiones. DLCs. Como quieran llamarlos. Y. De hecho. Toda su consola virtual. Va a estar disponible. Por mucho tiempo. O. Eso espero. Pero sí. Como decía. Hace un momento. Wii U. Está. En Wii U. Está toda la historia de Nintendo. Desde la. Nintendo. Hasta. Hasta Wii U. Es. Es una gran consola. Pero bueno. Si piensan. No sé. Que aquí van a encontrar. Novedades. De no sé. Compañías indie conocidas. No lo van a hacer. Es un hecho. Es más. La versión de Minecraft. De acá. Creo que está. Está desactualizada. No lo sé. No tengo ni idea. Muy probablemente. No. Está actualizada. Y. Y poco más. Han visto que. Sí. Novedades. Pero novedades. Todas indies. Así que. Habría. Habría que buscar. No sabemos. Si sigue habiendo. Como se dice. Un sistema de control. De lo que publican. Los desarrolladores. En Wii U. O en la iShop de Wii U. Porque igual. Y casi nadie la usa. Han visto. Han visto. Ustedes. Han sido testigos. De los juegos más vendidos. Y qué casualidad. Que el juego más vendido. En Wii U. Sea. Un juego. De consola virtual. De Nintendo DS. Que es necesario. Para. En términos feos. Hackear la consola. No sé. Yo lo dejo ahí. A la vez. Así que. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Este vídeo. Conclusiones. Pues sí. Se puede acceder a una Nintendo Shop. Hoy en día. Estamos en 2021. Aclaración. Sí. Vale la pena aclarar esto. La Nintendo Shop. A la que estoy entrando. Es la Nintendo Shop. Americana. Ok. Que yo sepa. Hay muy pocas regiones. En Latinoamérica. Que tienen Nintendo Shop. Así que. Ojo con ello. Por ejemplo. Yo no soy de Estados Unidos. No vivo en Estados Unidos. Pero. Ahí se pueden hacer unas cositas. Para acceder a la Nintendo Shop. Y. Poder comprar. Juegos. Y bla bla bla. Eso ha sido. Algo que Nintendo siempre. Lo tuvo toda la vida. Fue recién con. Nintendo Switch. Si no me equivoco. Que se volvió free. Libre de región. Y. Y creo que. Creo. No estoy seguro. Y ahora es cuando me equivoco. ¿No? Pero creo. Que aún. Se tiene que tener. Una cuenta de Nintendo. Con dirección de Estados Unidos. Para. Para comprar videojuegos. Igual era. Nintendo Shop. De Switch. No lo sé. No estoy seguro. Pero bueno chicos. Aclarar. Una vez aclarado eso. Estoy en Nintendo Shop. Americana. Acabamos de ver. Algunas secciones de esta. Han visto que. Hay juegos. Aún se siguen vendiendo juegos. Aunque. Para. Para otros fines. Pero se siguen vendiendo juegos. Que. Eso le gusta. Papi Nintendo. Igual. Hay. Desarrolladores. Que están. Aún sacando. Juegos. En. Weebo. Desarrolladores. Indie. En su totalidad. De hecho. Y. Ya para despedirnos. Pues. Yo pensé que. Este catálogo. Iba a estar. Repleto de Jazz Dance. Pero al parecer no. No recuerdo exactamente. Si. Creo que fue el último. Jazz Dance. Que vimos. En esta consola. Así que bueno chicos. Espero. Que les haya gustado. Este video. Y ya saben. Suscríbanse. Comenten. Recomiéndonos. Y bueno. Yo. Me despido. Hasta otra.